Ya la presencia del señor Germán Huerta, ser presidente de la asociación de pequeños restaurantes y comedores Garo Chiriboca. Hemos tenido hace un tiempo atrás una conversación, usted tiene una preocupación, ¿cuál es su preocupación? ¿Sigue el mismo problema del gas? Muchas gracias doctor por permitirnos en esta ocasión dirigirnos nuevamente a nuestras autoridades y a la ciudadanía en general. Pues como es de conocimiento provincial de todos los ciudadanos, a nosotros se nos quiere ya retirar el subsidio del gas que utilizábamos para desempeñar nuestras actividades. Por ende nosotros estamos buscando acercamientos con nuestras autoridades para buscar acuerdos mínimos con el propósito de que se pueda desarrollar nuestra actividad en un ambiente de paz. Pero ustedes no creo que se pueden ya truco, porque hace un tiempo atrás también hablamos con la presidenta de la Cámara de Turismo, la señora Carmen se lo decía que estaban de acuerdo y que ustedes no son de una fracción, porque yo decía que antes iban a tener los tantos cilindros y el resto va a ser subsidiado, y que para eso estaban colocando ya las líneas para poder comprar el tanque Cebra. De hecho se ha venido trabajando de esa manera, pero como usted tendrá conocimiento también doctor, a partir del primero de abril ya se dio la disposición de que se hagan operativos, se nos realicen la incautación de nuestras bombonas de gas de uso doméstico y la aplicación de la ley. Eso es lo que ha salido a manifestar un funcionario de la gobernación. ¿Un funcionario? Sí, porque la señora gobernadora no ha sido la que se la ha visto en los medios de comunicación, es más, tengo aquí un recorte de prensa del diario Hoy, del viernes 23 de marzo del 2012, donde dice el señor Julio César Torres, asesor de la gobernación del Carchi, sostiene que en esta provincia se cumplirá la ley y que los operativos para exigir el uso de gas... Dice un funcionario, no dice la... No, dice la señora gobernadora, dice un funcionario de la gobernación. A nosotros nos preocupa muchísimo debido a que el señor ingeniero José Franco, el director regional de hidrocarburos en Inbabura... Que cada cual habla por su cuenta, o sea, según usted. Pues me parecería que en cierta forma no hay coherencia en las acciones que se están tomando, por cuanto el señor director de hidrocarburos recalcó, en Inbabura se permite que se trabaje con tres cilindros subsidiados, uno sin subsidio, y es más, en esta misma nota dice que hasta que esté lista la reforma para la creación del quinto tipo de cilindro, en esta jurisdicción estarán suspendidos los operativos de control y de comiso de envases domésticos, eso en Inbabura. Y aquí el funcionario de la gobernación dice que no, que va porque van los operativos. Entonces nosotros a la vez estamos solicitando de que se suspenda la realización de estos operativos de incautación de nuestras herramientas de trabajo, y que se nos dé un trato igualitario, como se lo está haciendo en la provincia de Inbabura. Creo que nosotros, los carchenses y los tulcaneños, también formamos parte de nuestro Ecuador. O sea, ¿ustedes cuánto aspiran pagar por cada monaderas? Mire, de esos acuerdos se tendría que tener conversaciones con las autoridades, saber en qué posición estamos, tanto nosotros que realizamos la actividad, hacer un estudio real del desempeño de nuestro trabajo, para poder decir, sí, les podemos ayudar con un cilindro de tal o cual precio. Pero lo que pasa es que el mismo señor funcionario de la gobernación, ahora nos dice que, ahora nos da calculando, mejor dicho, las ganancias o lo que nos suben o lo que hay que invertir. Es el caso de que ayer en otro medio de comunicación expresaba de que con la quitada del subsidio de los cilindros, únicamente subirían de 8 a 10 centavos los almuerzos. Nosotros hemos hecho números y para subir esos 8 a 10 centavos tendríamos que vender 210 almuerzos diarios. Si a los 210 almuerzos diarios se los prepara con 4 cilindros de gas, tendríamos que recibir 120 cilindros mensuales, cosa que creo que el gobierno no nos va a poder solventar. Además, queremos expresarle a la ciudadanía, nosotros hemos sido bien respetuosos y conscientes con la prestación de nuestro servicio, debido a que, como usted comprenderá, conforme va pasando el tiempo, han existido elevación de productos. Por ejemplo, el arroz, el aceite, el azúcar, las papas, las verduras, todos los productos que nosotros utilizamos. Y digamos que sea de 10 a 10 centavos, o 8 a 10 centavos, usted manifiesta. Para la gente pobre, para la gente, y eso ya representa, porque de centavo a centavo, se está en el mando de la economía propia de la persona. Yo creo que no es el derecho de que se va a subir 8 y 10 centavos, es el problema de la economía propia de la gente. Así es, pero parece que el señor funcionario de la gobernación, pues, él tiene, ahorita nos está queriendo decir cuánto es lo que tenemos que ganar, cuánto es lo que tenemos que investir. O sea, ahorita ya prácticamente nosotros no podemos elaborar un plan para nuestro crecimiento económico familiar. O sea, usted cree que está acudiendo un contador de sus propios trabajos. Por supuesto, se nos está realizando esa contabilidad y yo creo que cada quien sabe cómo administra sus negocios mientras no lo haga de una manera ilegal. Es más, yo quisiera, a mí me hubiese gustado, mejor dicho, de que aquí a la provincia vengan autoridades y funcionarios que realmente conozcan nuestra realidad socioeconómica. Es más, por ejemplo, la señora gobernadora, doctora María Elena Villarreal, tiene sus orígenes aquí en la provincia del Carchi. Y creo que la persona más apta para brindarle ese asesoramiento hubiera sido su señor padre, que en su momento fue gobernador de nuestra provincia y él conoce de la realidad que nosotros vivimos. Pues la otra persona, el funcionario que se encuentra ahora, no sabe de nuestra realidad y por ende, las cosas como se están... Están preocupados por este problema, ustedes quieren solución. Y entonces, ¿cuál ha sido el tema que han mantenido ustedes? Hemos buscado acercamientos, estamos pidiendo inclusive el día... ¿Todavía no tienes, desde que hablamos hace más de un mes, todavía no tienes acercamiento? Todavía no. Prácticamente se nos han negado las oportunidades de tener entrevistas, de llegar a acuerdos. Es el caso de que nosotros hemos presentado petitorios, hemos presentado oficios para que se nos dé audiencias. Pese a eso, no hemos podido conseguir. Y nosotros nos seguimos encontrando preocupados. ¿Por qué? Porque no se afecta solo a nuestro sector, doctor. El que va a pagar los platos rotos somos nosotros y el pueblo en general. Porque de quitarnos ese subsidio, el precio real de un almuerzo popular va a ser de 3.50 dólares, que creo que a cualquier empleado público que tenga la necesidad de recurrir a nuestros establecimientos alimentarse, no le va a alcanzar a pagar o mantener a los pesos. Bueno, sobre todo porque la gente de más escasos recursos económicos, la gente de más escasos es el pueblo. En el que sufre con este tipo de decisiones, cuando tiene que ya aumentar un poco más el dinero para poder alimentarse. Y eso es duro. O sea, yo creo que aquí hay que tomar una cuestión de sensibilidad, de un compromiso, sobre todo de que la gente pobre no sea afectada. Porque si estamos así, nuestro pueblo del Carchiz es donde hay menos fuentes de trabajo, hay más desempleo. Y cuando las cosas se están así, como que nuestra gente dice, pues bueno, ¿qué pasa? Nos están ahorcando, nos están cerrando muchas puertas. Y lo que ustedes quieren es justamente que haya soluciones, que haya conversatorios. Sí, por supuesto. Nosotros habíamos presentado la propuesta de las cocinas industriales a diésel. Nos mantenemos en eso. Quisiéramos que, como fue el ofrecimiento en la reunión de la gobernación del ingeniero José Franco, que dijo que en un mes nos proveían de las cocinas industriales a diésel, quisiéramos que se cristalice ese pedido para nosotros no ser una carga para el Estado. Nosotros no queremos ser carga para el Estado. Nosotros no queremos causar problemas aquí a nuestra sociedad. Pertenecemos a ellas y vivimos de esta sociedad. Y si nos pudieran solucionar... Que sería una buena alternativa, porque mire el ejemplo de Guayaquil. Funciona, no sé cómo, forma extraordinaria, no sé, las bombas a gas. Al comienzo salió bien, pero ya no vemos que si los SAC se están cargando de este combustible, ¿no? Y a la vez, pues, que se mantenga, que no se permita, se realicen estos operativos hasta que se nos provean de herramientas. Porque no creo que estaría bien de que primero se nos persiga, se nos incaute nuestros cilindros, nuestras cocinas, se nos metan presos, se aplique la ley. Y después de qué tiempo, no sé cuándo, vayan a venir recién las cocinas a diésel. Entonces nosotros creemos que primero se debe dar la solución. Y nosotros con gusto nos vamos a apartar de las colas del gas y vamos a quitar ese dolor de cabeza. ¿Y qué tiene que ser, por ejemplo, si hay este compromiso que lo veo formidable, que lo veo sensacional? Porque lo que la gente quiere es justamente que haya soluciones. Que si ya no se puede tener gas porque está subsidiado, igual el diésel, pero ya no se puede contrabandear. Entonces yo creo que sería importante, pero que sea un proyecto a largo plazo, ¿no? Que se diga, le vamos a dar la cocina de diésel y después de poco tiempo ya no existen diésel para las cocinas. Así es, doctor. Y doctor, también permítame aprovechar su medio de comunicación para invitar a todas las personas que desarrollamos esta actividad. Pertenezcamos o no a nuestra asociación. Y es más, a la ciudadanía de Tulcán para que asistan. El día de hoy, a las dos de la tarde, tenemos una reunión en el Salón Máximo del Gobierno Municipal de Tulcán, conjuntamente con el Pleno del Consejo Municipal. Donde aspiramos tener la presencia de nuestras autoridades, de la doctora María Elena Villarreal, del señor ingeniero José Franco, para tratar de buscar ya soluciones. Por supuesto, el señor alcalde estaría prácticamente en calidad de moderador. El señor alcalde que encendió el puente para poder conversar. De hecho, nosotros recurrimos a pedir apoyo a nuestras autoridades y él se ofreció ser ese puente de enlace entre las autoridades gubernamentales y el pueblo de aquí de la ciudad de Tulcán. La señora gobernadora para que asista a la reunión con el señor alcalde, con todos los comerciantes, con los concejales. Entonces, aquí es importante que sea el inicio de una nueva etapa de diálogo, de conversación y sobre todo de soluciones. Así es, doctor. La hemos provocado esta reunión. Vuelvo a reiterar, pues, aspiramos la presencia de la doctora María Elena Villarreal, como gobernadora y primera personera de aquí de la provincia del Carchi, como también del ingeniero José Franco, director de hidrocarburos, para ya ir dando solución a esto que nos tiene preocupados. Entonces, a toda la ciudadanía, no solo a nuestro sector, que no se nos malinterprete que somos unos tres, que somos unos cuatro, que por favor asistan a esta reunión hoy a las dos de la tarde y vean qué magnitud y qué impacto va a tener en realidad en la sociedad esta toma de esta medida. Bien, ha sido la intervención del señor Germán Huerta. Gracias, mi amor presidente, de la discusión de pequeños restaurantes y comedores, Galo Chiquiboga, hablando sobre este preocupante tema de la eliminación o del subsidio del gas para este tipo de trabajo. Entonces, yo creo que es importante, como decía hace pocos momentos, que exista el diálogo y el compromiso de las autoridades para poder mejorar la situación económica de las personas. Doctor, solo para complementar una notita de prensa que se sacó ayer en otro medio de comunicación, donde el funcionario de la gobernación decía que se están tergiversando las cosas, se están tergiversando y que aquí en la provincia se está dando una mala información de que se les ha quitado el tanque del calefón. Dice aquí, vean este recorte de vistazo que se lo voy a dejar, dice que a las familias compuestas por tres personas, anteriormente se les daba dos tanques de gaso y se les va a dar uno. Yo no sé cuál le quitaron, si el de la cocina o el del calefón. Y dice en una parte más abajo, dice que los usuarios que deseen adquirir un cilindro fuera del cupo asignado deberán pagar el valor del tanque sin subsidio, que podría llegar hasta 28 dólares. Nosotros no nos estamos inventando y le voy a dejar este recorte de prensa, doctor, aquí en su medio, para que se hagan las investigaciones pertinentes y se vea si es que es o no que se está quitando el subsidio para el calefón de los hogares. Gracias, acá es más dura. Muchísimas gracias.